familia en el vídeo de hoy vamos a ver el nuevo gameplay de fifa 23 pero antes de comenzar el vídeo quiero preguntaros soy de los que se baja del carro antes de que comience el verano o soy de los que aguantáis hasta el siguiente fifa que estáis jugando todavía en julio en agosto hasta septiembre que sale el siguiente la verdad que este año es un fifa un poco de muchos cambios y creo que el siguiente el fifa 23 va sobre todo a tener un antes y un después las nuevas generaciones en las nuevas consolas play 5 y pc que también va a escribir el nuevo next gen que le llama pero bueno vamos a ver el tema del gameplay a ver qué tal es un poquito diferente creo que va a ser todo muy lento muy pausado un poquito más todavía este año en play 5 por ejemplo hemos notado el cambio la gente que juega play 5 yo empecé jugando play 4 y terminé jugando play 5 lo probó en pc y jugué en equipo y la verdad que en play 5 es la forma más cómoda y creo que este año la gente que juega en pc y en play 5 y en equipo la nueva generación va a tener un poco más de ventaja a la hora de disfrutar el cien por cien del juego y bueno los cambios realmente el hiper motion 2 me da un poco de miedo el sistema de club de fútbol femenino ataque defensa todo este tipo de cositas skills siempre meten un par de ellos nuevos pero bueno vamos a verlo más detenidamente a ver cómo va este supuestamente el hiper motion 2 bueno esto es más realista si el portero para la siguiente fifa 22 no hubiésemos ahorrado muchos disgustos este año creo que está bastante más trabajado pero yo te digo esto va a ser un cambio para la gente que tenga las nuevas consolas las nuevas la nueva generación los cambios importantes y bueno dentro del partido pues lo vamos a ver así yo lo que noto es eso un poquito más realista no tan rápido tanto de ir corriendo pases agresivos y lo veo como más realistas más futboleros y la skill este año creo que va a ser mucho más importante este año por ejemplo en 22 tenemos 45 es que los cáncer y podemos hacer cositas bastante chulas pero creo que este año en fifa 23 el tema de la equil va a marcar la diferencia no sé por qué aquí vamos a verlo en game el tema de los movimientos de la equil creo que va a ser mucho más preciso este año ya estamos notando muchos cambios en el gameplay es lo que lo que comentaba antes creo que estamos nosotros mismos testeando el juego en fifa 22 de cara a la nueva competición este el regate que te digo que atraviesa la pierna un fallo bastante grande y bueno todo un poquito más pausado sin ningún tipo de problema esto da pie a que no sea un fútbol tan tan champions que sea un poquito más de liga un poquito más fútbol de paciencia y eso como han terminado jugando los pro player que terminan jugando pues son mucho tiempo de regate no tira la portería a mí personalmente me divierte mucho más atacar y atacar y atacar pero no sé de momento parece que hay cositas diferentes a mí me resulta mucho más atractivo el tema de la virtuosidad la diversión atacar no ganar de cualquier forma aquí vemos el tema de la defensa mucho más perfeccionado el cambio que han introducido en fifa 22 de la defensa pulsando el dedo lo veo mucho más real esto sí está muy guapo eso está muy guapo está muy muy chulo y vamos a ver una forma de aceleración dentro del juego a ver a ver que nos sorprende vale vemos el sprint rápido de mes y luego mantiene la velocidad y vemos la zancada larga los tipos diferentes de carrera que chulo está muy guapo esto eso está muy chulo porque además los jugadores top normalmente les suelen dar movimientos personalizados diferentes que marcan la diferencia dentro del juego como luis suárez ronaldo bale vinicius bellingham todo este tipo de jugadores así en papel neymar tienen cositas que son únicas dentro de ellos que a lo mejor que no tenga una esquina única como neymar pero tienen la animación en los gestos y eso te provoca cositas dentro del juego está bastante guapo tiene que estar muy guapo muy guapo me llama mucho la atención de forma positiva creo que vamos a notar un cambio bastante bastante grande estos son los tipos de carrera igual que tenía mucha importancia el body type de los juegos este año creo que el estilo de carrera también va a tener mucha importancia este año sabe porque el body type te marca mucho la diferencia pero el estilo de carrera también yo creo que este año los jugadores de perfil mes y van a ser los más importantes otra vez que este año solamente fue el más importante de cara a saber la gente de zancada corta la gente de movimiento de cintura más cercana al suelo ese tipo de movimiento creo que van a ser machetado este año mes y por ejemplo estuvo muy utilizado cuando estaba chetado el tiro colocado a las cuadras desde el borde del área pero realmente por movilidad y eso un jugador que se ha dejado utilizar la forma de atacar a ver que nos ponen por aquí a ver cómo se marcan gol este año aunque después el juego igualmente no tiene nada que ver ellos planifican una cosa y después los jugadores realmente terminan encontrando la verdadera forma de marcar muchos goles vale los tiros que le pega a romper delante del portero que es tan guapísimo los tiros de fuera del área que a mí me encantan lo que pasa que este año se pasaron los porteros no pillaban ni una cuando tiraba con un tiro de calidad ahí le pegamos día la verdad que estaba bastante bastante chulo no sé qué pensáis mira que te ponen hasta la velocidad la repetición dios qué guapo me parece muy top esto me parece muy muy top ese regate pues será uno de los regates nuevo aunque no sé si a lo mejor es dándole al estilo derecho ese que hace la picadita ya lo veremos ahora vamos con algo bastante polémico este año y el tema de los penaltis espero que no cometan el error de nuevo de dónde va a tirar que el jugador mire y sepa aunque lo hicieron una cosa hecha para el tema de los engaños y tal pero creo que un fallo que tengas que estar pendiente en vez de tirar colocar bien el disparo hacer el doble lanzamiento de penalti para mí personalmente no debería pasar eso de la barrera lo van a arreglar se puede poner la opción de que se tire un jugador detrás de la barrera para evitar los tiros bajos a mí un gol que me gusta mucho lo que pasa que este año prácticamente casi nadie salta como nadie tira apenas directo a puerta a mí me gusta mucho porque se marcan muy fácil los goles por debajo de la barrera la forma nueva de tirar la falta me parece espectacular esto es lo que os comentaba este año en FIFA 22 habréis visto muy pocos goles por debajo de la barrera yo creo que marcado dos o tres solamente y ahora vamos a ver el tema de la defensa la polémica más grande de este año porque sobre todo ha cambiado muchísimo han cambiado la inteligencia de la IA las intercepciones de los pases los bloqueos ha sido muy estresante en algunas fases del juego a la hora de defender cualquier desequilibrio realmente te puede quitar la pelota que es lo más realista yo creo que este año va enfocado por ahí por eso hemos visto tantos cambios en cuanto a la de skill y en cuanto a la defensa que yo creo y mi predicción es que va a ser lo más importante de este año y los grandes cambios de este año está muy top muy muy top y bueno vamos a terminar con el vídeo con la skill este skill es muy espectacular pero no es muy práctico sobre todo en este año en FIFA ésta sí está guapa la repetición esta pero quiero ver dentro del juego no quiero las animaciones ni las repeticiones quiero ver dentro del juego en game ojo ya hemos visto cómo pasaba entre 12 defensa y después ha quebrado un tercero pues parece que la defensa no va a tener mucha IA como sea habilidoso me parece a mí que la defensa este año a no ser que lo cambien ojo este regate es nuevo dios qué guapo está dios pues bueno yo creo que los grandes cambios a simple vista son eso defensa y movimiento de esquí la habilidad a la hora de moverte de hacer la esquina y de hacer las animaciones pero volvemos a la misma de siempre necesitamos una buena conexión espero que este año implementen y pongan por fin para que todo el mundo juegue dentro de lo que cabe que puedas jugar todos los partidos de una forma realista si eres mejor que tu rival gane aunque en algunos partiditos tenga el famoso hándica que no existe no existe no pues podamos por lo menos ponerlo y que por habilidad pierdas o ganes no por conexión que da una rabia que flipa así que nada ponerme los comentarios que os parece a mí me parece un cambio bastante importante y sobre todo que va a estar divertido tengo una gana que salga ya que flipas